En esta reunión, gracias a Dios, pudimos aportar las soluciones. Están demandando la cantidad de maestros que faltan, tanto en el Silla Refil, como en el Manuel María Castillo, y ya a partir del día primero, estaremos ya llevando a cabo la distribución de esos maestros que hacen falta en su totalidad. Es un diálogo totalmente fraternal. Nosotros agradecemos sobremanera que lo hayan tomado en cuenta y lo hayan invitado aquí para poner algunas cosas, para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo los maestros o los estudiantes. De verdad, cuando lo veo bueno y válido, ya se le va a poner fin finalmente a esa protesta que se han estado solicitando de hora a la mañana. El acuerdo que se llegó es que el día primero sufrirá a los centros educativos de Silla Pepín y de Manuel María Castillo, de los profesores que le hacen falta. Así como en mayo, la aconseje, lo cual creo que es un plazo demasiado largo para ellos, pero vamos a dar un voto de confianza. Ahora sí le hacemos el llamado, que si el día primero los profesores no llegan a los centros educativos, seguiremos lanzados en la calle, pero esta vez con más fuerza y nos cerraremos al diablo.